Música Él mató a una mujer que pasaría Y ahora mismo se encuentra en la misión Música Una noche a medias de diciembre En el baile que Juan se presentó Se encontraba aquí tan muy hermosa Esperando con ansias a su amor Música Al llegar a ese baile cerrado En la puerta Juan y Panceló Desde niño ahorita que bailaba Con un joven que desconoció El enorme golpe que sentía Fue tan fuerte que el ojo lo murió Terminando la pieza que bailaba Frente a Anita Juan y Panceló Música 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 Los deseo a mí, por lo tanto, sé que te va a pesar. Pero con quién? Los gabinos? En la sierra. Los incomparables? También que sí. No me haces, no me haces, no me haces, no me haces. No me haces, no me haces, no me haces. No me haces, no me haces, no me haces. También por alguna explicación. Al instante se oyeron dos disparos. Y uno de ellos rompió su corazón. Cuando Anita estaba en un salón. Hace rato Juanita se agregó. Con tus celos, mira lo que me has hecho. Me has herido sin tener culpa yo. Este joven, joven que yo bailaba. Este joven es mi hermano yo. He pagado por algo que no hice. Dependió lo que soy de la expresión. Eso, eso, arriba de sus ánimos. Así que.